Yo estuve conversando con ellos. Ellos siempre venían y se reunían en San Pablo, en una casa que ellos tenían alquilada por allí. Y ellos me habían invitado para una reunión de un proyecto de la corriente histórica social que ellos tenían. El 10, el 8, nos vamos a reunir. Y entonces yo le decía, si tengo tiempo yo voy a esa reunión, porque me interesa oírlo, es que ustedes quieren el proyecto que tienen. Incluso vino Belsa, una tía mía, y le dije, no Belsa, no vamos a esta reunión, vamos a la segunda, porque vamos a ver cómo les va la primera reunión, le dije yo. Y entonces, bueno, mi sorpresa fue tan grande cuando me dijeron, incluso tengo conocimiento que Dylan no la mataron allá. Dile, la agarraron en el terminal de pasajeros. Y a muchos los agarraron porque ellos, los intelectuales, los que sabían más, los jefes del equipo, ellos no los mataron, sino que los agarraron en unas partes, pues los torturaron. Incluso dicen que los mataron fue en una sienda en Yumare. Y por eso se dice Yumare vive, porque los mataron allí y los trasladaron en un camión hacia Valovento. Esa es la información que tengo. La información de la prensa era transversada, no era lo que decían. Cuando yo me trasladaba al hospital, anda Lópezico, que supuestamente que anda venido, era mentira. Y había mucho gobierno. Pero cuando yo llego, iba con Dima, un primo mío, y iba con Carmen, unas primas mías. Cuando nosotros llegamos, detienen la militar y nos recuestan contra la pared, así con las armas, y nos piden la cédula. Nosotros entregamos la cédula. Ya nos andaban siguiendo. Entonces yo les digo, pero ¿para qué quieren la cédula? No, 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 porque ustedes nos vamos a desaparecer. De unos minutos nos vamos a desaparecer. ¿Pero por qué? Pues le digo yo, ¿por qué? Si nosotros somos familia, nosotros lo que somos de familia, nosotros lo que venimos a ver, ¿cómo reclamamos un cadáver? Porque queremos saber, porque hay una familia en nosotros y nosotros queremos saber. Pero luego comenzaron a llegar más familiares, empezaron a llegar más familiares. Incluso llegó el de Ramón Madrid, la mamá de Ramón Madrid, de Caracas, que él era el mismo músico. Y entonces le pregunta a ella, ¿qué concha? Le llegan llorando las señoras. No, señora, que no se tienen detenidas. A lo mejor la detienen ustedes también. Una señora mayor, le digo yo. A lo mejor la detenida ella también, que viene a reclamar a su hijo, le digo yo. Y entonces, no, tuve que vender una máquina de escribí para poder venir ella diciendo su drama. Y entonces, concha, yo me ponía más brava cuando ella le decía más cosas, le decía. Concha, pero miren, una señora también está reclamando a su hijo, ella no va a saber lo que el hijo hacía. Y a lo mejor el hijo no estaba en nada malo. Tenía un proyecto para Venezuela. No tenían una nota en ese nada malo en este país. Entonces, ellos no sé qué fue lo que les digo, que nos soltaron. Bueno, bueno, era como a las 2 de la mañana. Páyense, bueno, nos soltaron. Y después no nos quedan en los cadáveres. Esos cadáveres dieron a los 8 días. Esa gente que mataron, eso fue algo planificado. Aquí hubo un movimiento planificado y esa gente los agarraron, no los mataron, no los torturaron. En ese evento no mataron a la mayoría, mataron a algunos. Pero en una parte hay gente que me dice que es Yumare, Yumare una hacienda. Porque yo dije, no hay que cambiar el nombre Yumare vive porque no fue en Yumare. No, sí fue en Yumare, pues es una hacienda en Yumare. Hay gente que conoce eso, que le dice a uno, no, eso fue en Yumare, que los torturaron y los mataron. Pero aquí hay que hacer justicia. Como nosotros siempre hemos, desde el primer año que le hicimos el homenaje a ellos, a mí me empujaron a decir, me dijeron de todo, porque yo estaba vendiendo libros de la masaca de Yumare. En realidad no pudimos hacer más nada porque nos perseguían demasiado. Los primeros años, nosotros después de Chávez que hemos hecho unos actos que conoce, hemos tenido paz de hacerlo. ¡Gracias por ver el video!